Padre, gracias a los cielos, nuevamente te agradecemos por cada una de las admisiones que has grabado sobre cada uno de nosotros. Padre, te agradecemos porque otro año más cumplimos sobre nuestra independencia patria. Ahora lo estamos celebrando, pero así mismo te pido que ayudes a cada joven, a cada señorita para estar en frente. Sabemos que estar en frente es difícil, pero así también te pedimos que les ayudes, que ellos no tengan miedo porque ellos confían siempre en mí. También te pido por los maestros que van a leer este programa, que tú les ayudes, que todo sana bien a cada uno de los maestros que están presentes. Bendigan los hombres, también a cada uno que está aquí presente, que cada tema que se va a hablar es que llevemos algo y que lo practiquemos. Gracias, señor, y que todo sana bien como honra y gloria a ti da, señor. Solamente te pido, hermano y tu hijo amado Jesús. Amén. Gracias, si puedes sentar.